¡Feliz año nuevo a todo el mundo! Y os traigo este vídeo para comentaros algunas novedades que va a haber este año. Si recordáis, anteriormente teníamos unas miniaturas que eran así y luego, durante el resto del año, pasamos a uno que era este estilo. Lo he vuelto a ajustar y esta vez vamos a ir con este. Podéis pensar, vale, la diferencia tampoco es mucha porque ha habido el cambio. El cambio es simplemente porque, debido a que hay algunas personas que tienen el modo oscuro o el modo claro, pues con este tipo de marco, por así decirlo, va a ser mucho más fácil que vean las miniaturas. También he renovado la descripción que vais a encontrar en los vídeos de YouTube, así como reorganizado un poco los paneles que hay en Twitch. A continuación os voy a decir algunos de los juegos que espero poder traeros este año y algunos que estoy seguro que voy a poder traer. Dos que os puedo confirmar ya de inmediato van a ser el Hogwarts Legacy y el Triangle Strategy, ambos conseguidos durante las últimas rebajas. Y también podemos contar con los juegos que van a incluir en el Game Pass. Tened en cuenta que vuestro apoyo también define la cantidad de juegos que pueden llegar al canal. Podéis haceros miembros del canal, el cual también es renovado, o también os podéis suscribir en el canal de Twitch. Y quién sabe, si tenemos suerte, puede ser que incluso reciba alguna clave de uno de estos juegos. Vamos a ir un poco por orden de lanzamiento, al menos de los que ya son conocidos, y el primero que os voy a mencionar va a ser el One Piece Odyssey. Me he estado mirando, pues, varias noticias, trailers, gameplays, y la verdad es que el juego ha conseguido despertarme el interés. Por lo tanto, si es posible, vamos a ver si os lo puedo traer. Wilhers, el juego tipo Monster Hunter que va a sacar EA, también me ha llamado un poco la atención. Es verdad que el modo de caza son de tres jugadores en lugar de cuatro como máximo, y parece ser que se depende bastante de diferentes tipos de mecanismos y trampas. Además de que las armas que han enseñado son mucho más limitadas que las que hay en Monster Hunter. Pero siempre es bueno que salgan más juegos de este tipo. Laika Dragon y Shin. Me lo pasé pipa jugando al Yakuza Laika Dragon, así que por supuesto vamos a jugar también esta entrega. Solo que en este caso parece ser que es más en un periodo samurái. Otro juego confirmadísimo, Atelier Raija 3, Alquimista Delfín y la llave secreta. Todos sabéis lo que me encanta la saga Atelier, y soy uno de los pocos creadores que suben este contenido en español. Aunque parece que todavía no quieren incluir el idioma en el juego. Gulong Fallen Dynasty. Este juego va a estar en el Game Pass, por lo tanto vamos a probar el juego. Pero dependiendo de cómo me adapte, puede ser que nos pasemos el juego entero o simplemente lo probemos. Después de todo, ya sabéis que por ejemplo cuando probé el Dark Souls 3 no llegué a pasarme el juego. En cambio con el Elden Ring sí que hemos podido terminar el juego. Otro juego confirmado, Zelda Thirst of the Kingdom. Nos pasamos la primera entrega, nos encantó, así que vamos a ir también con la segunda. Lightyear Frontier, un juego agrícola en el cual estaremos en otro mundo utilizando una maquinaria para poder cosechar cultivos alienígenas, así como poder montar una parcela tranquila. Otro juego que va a llegar seguro al canal, tan confirmadísimo como el Laika Dragon Isshin o el Atelier Raija 3, va a ser el Starfield. Todos conocéis el juego y por qué lo voy a traer, ¿no? Así que... También si os habéis fijado, he dejado de subir el Tower of Fantasy y estoy esperando que salga el Blue Protocol. No sé, la verdad es que lo del gacha me había cansado bastante y he pensado, bueno va, vamos a probar el Blue Protocol que parece más de lo que sería farmeo que no de gacha. Por cierto, este año el Tale of Immortal ya debería de salir en su versión 1.0. Ya sé que el juego ya lo estoy trayendo al canal, pero os recuerdo que lo que es la ruta de desarrollo está ya prácticamente terminada. Y aunque las posibilidades de que traduzcan el juego al español son ínfimas, pues aún así crucemos dedos. Atlas Fallen, al igual que el Wilhers, parece ser un juego tipo Monster Hunter. Vamos a ver qué tal. El Palwar también es un juego que van a meter en el Game Pass, así que probablemente lo probaremos. Es una especie de combinación rara entre lo que parece ser Pokémon, Call of Duty, Fortnite y algo por el estilo. Verne The Shape of Fantasy, un juego del cual ya probamos la demo hace un tiempo y para aquellos que no lo hayan visto, pues os lo voy a dejar allí. El juego es tipo aventura gráfica y la verdad es que fue bastante entretenido. Coffee Talk 2, Hibisco y Mariposa. También os traje el primer Coffee Talk al completo, ahí os voy a dejar también el enlace. Y también probamos la demo de la segunda entrega, la cual por cierto, si tenéis curiosidad, todavía está disponible en su página de Steam. Eso sí, tened en cuenta que la demo no está en español. Al parecer, solo la versión completa lo va a estar. Suicoden 1 y 2, que va a salir traducido al español. Yo he jugado varias veces al Suicoden 4 y la verdad es que tela si queréis reunir las 108 estrellas del destino. Yo solo lo conseguí durante dos partidas, buscando una guía, reorganizándome los pasos de cuándo puedes ir antes o después o cuándo ya no hay retorno para conseguir un personaje. Me hubiese gustado que también sacarán el Suicoden 5, pero también me gustaría que sacasen un Harry Potter Quidditch nuevo. Así que Sea of Stars es un juego del cual tampoco hay fecha de lanzamiento, que se supone que va a salir ya este año. Y en caso de que salga, también está confirmado, porque yo fui de los mecenas que ayudó en el Kickstarter y por lo tanto me tienen que enviar la key del juego. Casete Beast. Se trata de un juego que también probamos ya la demo en su momento. La demo ya no está disponible y para aquellos que no la hayáis visto, también os voy a dejar ahí el enlace. La verdad es que la demo terminó con una nota bastante rara. Ayudan Chronicle también es un juego que, en caso de que salga este año, también está confirmado porque también fui uno de los mecenas del juego. Al igual que en el caso de Sky Climbers. Luego tenemos uno que se llama Wandering Sword, en el que tomamos el papel de un joven espadachín en una clásica historia gusia china. Este, la verdad es que me gustaría bastante intentar traeroslo. Así que, sí, vamos a decir que es un no confirmado. La única lástima es que el juego solo va a estar en chino y en inglés, así que vamos a tener que apañarnos con eso. Lights of P. Una historia inspirada en el cuento de Pinocho en el cual, dependiendo de si mentimos o decimos la verdad, nos transformaremos de máquina a humano. Con lo cual vamos a tener algunas ventajas y desventajas. Forever Skies, yo ya lo dije cuando probé la demo en su momento, ahí os dejo el enlace. Y es que, para mí, es como un subnáutico, solo que en lugar de estar bajo el agua, vamos a estar en los cielos. Por último tenemos Judas, del creador de Bioshock. Digo el último porque, al fin y al cabo, aunque tengo más juegos, digamos, en la lista de ir revisando y tal, como por ejemplo el Frostpunk 2 o Bloody Hell Hotel, son juegos que no tienen fecha de lanzamiento todavía. Simplemente están por confirmarse. Por cierto, para aquellos que os gusten las novelas de cultivo, gushia, shansha... Mientras estaba revisando a ver si había salido algún juego nuevo de este estilo, me encontré con uno que se llama Oriental Immortal. De lo que puedo ver, va a ser un juego de mundo abierto, tipo sandbox, con la historia basada en la mitología china y el cultivo, empezando como un mortal y luchando en tu camino hacia la extensión en el camino de la inmortalidad. El juego saldrá con dos versiones de chino, coreano, japonés y también en inglés. Así que si veo que hay gente interesada, podríamos intentar montar una secta. Ahora sí que ya está todo. Es verdad que todavía faltan juegos, que no he mencionado, simplemente pues porque no están en su fecha de lanzamiento todavía establecida, porque no me han llamado la atención, quizás se me han olvidado. Si hay algún juego que te gustaría que trajera este año, déjalo abajo en los comentarios. Recordad que cuanto más apoyo tenga el canal, más fácil va a ser traeros todos estos juegos. El apoyo no es solo ser miembro del canal o suscribirse, puede ser algo tan simple como dejar un comentario, dejar un like, compartir... Así que empezamos con este año nuevo.